A pesar de que el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una festividad, a la víspera de la conmemoración traemos a la memoria el porqué de esta fecha. Nos remontamos a 1908, donde murieron 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton, en Nueva York. Buscaban una reducción de la jornada laboral y condiciones que se igualaran a las de los hombres. Acá le contamos algunos datos relevantes de mujeres que han labrado la historia en el país. La participación de las mujeres en el Congreso de la República se acerca al 30%, 9 puntos más que en el gobierno anterior, es decir, 85 congresistas. En 1958, la primera senadora abogada y líder, Esmeralda Arboleda. Actualmente, el único partido que logró una lista paritaria en el Senado fue el Pacto Histórico, con 8 mujeres electas de las 16 curules ganadas. Esta es la oportunidad perfecta para reconocer el camino que las mujeres han recorrido, en pro de generar más espacios de igualdad en todas las esferas de la sociedad. La igualdad de género es una necesidad hoy para el desarrollo social, económico y la generación de paz.